Esto es lo mejor para limpiar los quemadores de la estufa. Además, es súper fácil de preparar. Este truco dejará los quemadores de tu estufa como nuevos. Lo primero que haremos es colocar un poco de agua en una olla. Luego agregamos dos tazas de vinagre blanco. Media taza de azúcar morena. Y por último le exprimimos el zumo de dos limones. El limón contiene propiedades limpiadoras que van a ayudar a arrancar la grasa. Cuando le saquemos el jugo a los limones, movemos todos los ingredientes para que se mezclen bien. Ahora agregamos los quemadores a la mezcla. El agua tiene que cubrir los quemadores por completo. De no estar bien cubiertos, lo recomendable sería que le agregues un poco más de agua o de vinagre. Cuando hayas colocado todos los quemadores, entonces le agregas los gabazos de los limones. Por último, colocamos media taza de bicarbonato de sodio. El bicarbonato es muy bueno para la limpieza y ayuda a darle un mayor brillo a los quemadores. Movemos muy bien y dejamos actuar por unos minutos. Después apagamos, dejamos enfriar y ahora le daremos el toque final con un brillo de esponja o con un brillo metálico como este que tengo aquí. Pásalo por todas las orillas para ir despegando el sucio. Pásalo por todas las orillas. Mira lo bien que van quedando mis quemadores. Repite el proceso con los demás. Tu estufa quedará reluciente sin la necesidad de tener que comprar productos costosos y que quizás te puedan hacer daño. Y lo mejor de todo es que es algo que lo puedes hacer muy rápido. Esperamos que este video te haya sido de mucha ayuda. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal o regalarme un like. Te lo agradecería mucho. Muchas gracias a aquellas personas que ven y comparten mis recetas. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.